Días de gloria Mi buena moza mezcla las cartas con el mantel Algo que decir, algo que esconder Tanto que vivir y también para creer No me iré de aquí sin tocar tu piel Sin saber que sentiré, sentiré En mis memorias, perlas y rosas Dejar escrito, tú desde el vez Algo que decir, algo que esconder Tanto que vivir y también para creer No me iré de aquí sin tocar tu piel Sin saber que sentiré, sentiré No me iré de aquí sin tocar tu piel No me iré de aquí sin tocar tu piel Tanto presentí, tanto presentí Tanto te espiré, tanto te espiré Tanto te espiré, algo enloquecí Y también para creer Y también para creer, algo que decir En mi cara rosa Tengo mil cosas Perlas y rosas Y tú mi diez Tengo mil cosas Tengo mil cosas Tengo mil cosas Gracias.